En 1907 En 15 de abril Nace nuestro club del alma Con los colores que de aquel heredó Para perdurar la historia Con la misma gloria que nos hace sentir El orgullo de ser unionista Corazón deportista que nos hace así Unión, unión, unión Unión, date querido Unión, unión Vos estás muy dentro mío Mi destino está ligado a tu destino Nos como el sol que alumbra mi camino Con vos siempre estaré Querido unión de Santa Fe Cuántos héroes ya pasaron Valiente Greco A vida y Luis Que te dieron la victoria Todas las memorias que no están aquí Ya se siente entre la gente El grito caliente que nos hace sentir El orgullo de ser unionista Corazón deportista que nos hace así Unión, unión, unión Unión, date querido Unión, unión Vos estás muy dentro mío Mi destino está ligado a tu destino Soy como el sol que alumbra mi camino Con vos siempre estaré Querido unión de Santa Fe Unión, unión, unión Unión, date querido Unión, unión Vos estás muy dentro mío Mi destino está ligado a tu destino Nos como el sol que alumbra mi camino Con vos siempre estaré Querido unión de Santa Fe Con vos siempre estaré Querido unión de Santa Fe Con vos siempre estaré Querido unión de Santa Fe Gracias por ver el video.